Acá estamos en un nuevo curso FIFA RAP 2018, con nuestros colegas, árbitros, árbitros asistentes de todo el país. La verdad que es un curso muy intensivo, que está muy bueno porque unificamos criterios, vamos fortaleciendo conocimientos, hacemos distintos trabajos en campo, en aula, donde tocamos distintos tópicos, fortalecemos el tema de las manos, fortalecemos el tema del juego brusco, las oportunidades manifiestas de gol y vamos dándole fino a todo lo que es el reglamento y luego en campo trabajamos con jugadores, hacemos jugadas, tratamos de llevar las jugadas del fútbol a la práctica para poder cada día cometer menos errores y apuntamos al perfeccionamiento del arbitraje día a día. Así que nada, la verdad agradecer a todos los presentes, a los instructores de FIFA, a los instructores de AFA, a las agrupaciones y a todos aquellos que hicieron posible que este curso se lleve adelante un año más.